Si me vieras como tú eres, ven y ver como hoy, con un adiós te llevas mi corazón. Y no sé si puedo volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, que me diste a tú, se va a decir yo, te marco y yo sé perder. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, que me diste a tú, se va a decir yo, te marcho y yo sé perder. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele.